¿Qué es lo que anima a Iturbi a entrar en Hollywood? Bien, le anima el interés. Él lo declaró una vez en una entrevista que se le hace a principios de los años 70 en televisión española, su interés por experimentar con el medio. Esto hay que analizarlo en muchos matices. Él ya vivía en Hollywood, se había trasladado a vivir en Hollywood a principios de los años 40. De hecho, ya había tenido un primer contacto con el cine de Hollywood para participar en el cine musical, en las operetas, la primera opereta, creo que era en color, de Janet McDonnell y Nelson Eddy, pero no cuajó, no cuajó. Entonces, se tiene que esperar a 1943. En 1943 es cuando Joe Pasternak, que lo tenemos aquí con Iturbi, era un productor musical de Metro-Golden-Mayer. Él ya había... es muy importante analizar el Hollywood que nos encontramos en esos momentos. Es el Hollywood que acoge, sobre todo, a intelectuales y a profesionales que vienen de Alemania y que vienen de Centro-Europa. Casi todos eran judíos que venían huyendo del nazismo. Entonces, en ese momento, en Hollywood, hay una auténtica eclosión de profesionales, desde Thomas Mann, Bertolt Brecht, Joe Pasternak, Schoenberg, Alma Mahler... Todos eran vecinos y eran todos vecinos de Iturbi. Joe Pasternak había hecho cine en la UFA, en Alemania. Estaba especializado en cine musical con jóvenes estrellas. Y cuando llega a Los Ángeles, lo capta Metro-Golden-Mayer. Metro-Golden-Mayer, el cine musical va asociado a la aparición del cine sonoro. Metro-Golden-Mayer tarda en entrar, pero se convierte en la gran productora americana del cine musical, con dos tipos de producción. Por un lado, la producción de Arthur Bitt, que es producciones donde, sobre todo, prima el baile. Son las películas de Jim Kelly, las películas de Fred Astaire, capta ahí ese público. Y luego, las películas más musicales donde predomina la voz y la opereta. Y ahí es donde aparece Joe Pasternak. Joe Pasternak fitza a Iturbi y Iturbi impone unas condiciones. No hay que olvidar que no es Hollywood, no es Metro-Golden-Mayer que le impone las condiciones, si no es Iturbi, porque Iturbi era una persona súper famosa en Estados Unidos en ese momento, gracias a su participación en la USO, gracias a su participación en la Air Recurty North America y su participación en la radio. La condición es que interpretará un personaje, porque él interpreta en cada película un personaje, pero ese personaje se llamará como él, como José Iturbi. Parece ser que a él no le gustaban las caracterizaciones, etc. Y él siempre hace un personaje muy blanco. Y también se dice que dentro de las condiciones aparecerá una serie de contratos para la familia. Por eso, Amparo Iturbi aparece en algunas de sus películas. Su yerno, Stephen Hero, aparece en algunas de sus películas. Incluso sus nietas aparecen en una película también. Y su sobrina, Amparo Ballester, la hija de Amparo Iturbi, también aparece en algunas. Es muy curioso las participaciones de Iturbi, porque es a dos niveles. Una que aparece como personaje, son siete películas que hace para Metro-Golden-Mayer. Parece que Iturbi solamente haya trabajado en Hollywood, pero solamente estuvo trabajando en Hollywood siete años. Y hizo siete películas, no hizo más. Y luego las películas que él hizo, participó en las bandas sonoras. Esto es también muy importante para otras compañías. Ello le permite que, gracias al cine, la difusión que tiene la música clásica en esos momentos es una cosa magnífica y brutal. Gracias al cine, gracias a la industria discográfica que aparece en aquel momento y gracias a la radio. Son los grandes medios de comunicación de masas. Iturbi difunde el repertorio clásico como no se ha hecho hasta ese momento. Y gracias a ello, se consigue dos discos de oro. Uno por el claro de luna de Debussy, gracias a la película El compás del corazón. Y la otra, la polonesa, gracias al biopic que hacen de Iturbi. Decir disco de oro es decir, haber vendido más de un millón de copias. Eso hoy en día es impensable en la industria cinematográfica y en la industria discográfica. Y aquí lo tenemos, pues bueno, en la promoción con El león de la metro, con Julie Allison, con Fran Sinatra en un ensayo del Hollywood Wall, o aquí con Jimmy Durante, que era el gran amigo de Iturbi, donde hay una foto en un descanso de rodaje con Amparo Iturbi. Es muy significativo Amparo Iturbi, la mayoría de las fotos aparece con un cigarrillo y es que era una gran fumadora. Amparo Iturbi, la mayoría de las fotos aparece con Amparo Iturbi. Gracias.